La tienda de CUDECA en El Palo pide voluntarios cuatro horas al día, un día a la semana, para ayudar en estos establecimientos que destinan sus beneficios al Hospital de Cuidados Paliativos del Cáncer en Belalmádena. Son su principal fuente de ingresos. Los voluntarios se encargan de clasificar, desinfectar y ordenar las donaciones. También de atender con una gran sonrisa a todo el que entre por la puerta de una tienda CUDECA. Una labor que les llena de satisfacción. Damos compañía, damos quizás consejos y demás, pero lo que se recibe es muchísimo más. Necesitamos de gente joven dispuesta a echarnos una mano durante un día a la semana, cuatro horas, para que esta tienda pueda continuar. Decoración, ropa, productos para el hogar, joyas, complementos y objetos muy curiosos se pueden encontrar a precios muy bajos. Nada, lo he comprado aquí por dos euros, muy barato y la verdad me ha gustado mucho porque aquí soy cliente de aquí, siempre vienen a comprar y para colaborar también. Todo se vende limpio y desinfectado. La ropa cumple las normas de seguridad ante la COVID. La tienda del Palo lleva diez años abierta y ya forma parte de la gran familia del barrio. Gracias. 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 Gracias.